¡Suscríbete al canal! Odio, lo odio De hecho, quería preguntarte si tienes la guía de español Ah, ¿tenés computadora? Lo estás grabando De que viene, ¿eh? Vamos avanzando Ahí te la paso ¿Estás grabando las teclas para ver la contraseña de joda? ¿Qué puede hacer eso en serio? Me siento ridícula Ajá, ridículamente hot ¿Estás deseando? No, 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 claro que no Yo no cosifico a mis amigas Ah Pero Si no fuera mi amiga No supiera que te pedorré hace las noches ¿Muera? ¿Qué? Sí, te daba ¿De qué hablas? Yo no hago eso, Andy ¿Ok? ¿Pero crees que le gusta Esteban? Me encanta la colita que tiene O sea, para que llegue a hacer una banda con nosotras, tal vez Puede ser, ¿eh? Pero solo para una banda ¿Ok? Nada más Nada más Solo una banda Una banda ¿Para qué más me interesaría Esteban? Claro O sea, ¿para qué? ¿De qué? Dale, estúpida ¿Qué te haces? ¿Por qué? Prof, ¿quieres que lo acompañe al Solando el primero? Tranquilo Respira ¿Qué te inspira? Piensa en eso Yo sé que lo puedes hacer mucho mejor Oh, me gusta eso Ay, me encanta, qué lindo me encanta Qué genio Qué genio Muy bien ¿Qué te inspiró? Muy bien Estupido Mira, provincia A lo mejor regresate al lugar donde saliste Porque aquí no perteneces, ¿ok? Estás engañando a Hanna, pero a mí no Me imagino que sabes mucho de eso, ¿no? Que no me voy a ir a ningún lado Me urge ver cómo Hanna se entera a quién eres realmente No te atrevas a hablar de ella ¿Ok? ¿Qué pasa? Uf, estoy felicitando a Esteban Que lo hizo súper bien Ay, qué idiota Me cae tan mal Padre, te acompaña a mí ¿Qué asco me da? ¿Cómo va a ser eso? Hola ¿Qué viaje? Que pueda descifrarlo así Las teclas para mí suenan iguales El teclado ¿Te ves diferente? Sí, bueno Estoy experimentando O sea, no que te vieras mal antes Pero te ves bien Bueno, thank you Queríamos ver si, tal vez Podías cantar conmigo Con nosotras En nuestra banda Tengo que decirle a Dixon, pero Claro, Dixon Yo creo que sí Pues O sea, ¿y deja a Dixon solo? O le hice a Dixon que vaya también Porque gana mucho tiempo Y se han cuatro Ah, ¿qué? 206 Ay, qué estúpido Sin nombre Dixon, Esteban, ella y Andi Amo ¿Qué? ¿Qué? Es que estás sudado Hanna fue al gym ¿Por qué no te vayas? Ay, me da mucho asco ese pie La máscara Oye, Lop Si te quedas hoy a dormir ¿Qué haces? ¿Qué carajos haces tú? Hanna Obviamente eso no es mío No, ¿y de quién es? ¿A tus amiguitos así lo dejaron aquí? Hanna, ¿estás explicando mis cosas? ¿Me estás poniendo el cuerno? Estás checando mi celular ¿Y por qué tienes...? Hanna, ya, deja mis cosas No me hables así Hanna, lárgate Vete de mi cuarto, ya Vete, Hanna Estás loca No ubicas tu nivel de paranoia Lo único que hago es pensar en ti, Hanna ¡Oh! ¿Yo? Sí Si en las mentiras eres tú ¿Sabes qué, Hanna? Si me conocieras tantito Sabrías que mi integridad Y honestidad van ante todo Y se acabó ¿Ok? Necesitas ayuda Necesitas ayuda Él necesita ayuda Qué psicópata Yo vengo de la tierra Del florero de Llorente Soy de lo que es un favor Y después no te lo compro No, no, no ¡Puta madre! ¿Cómo pude durar mesas Con ese imbécil idiota? No lo puedo creer ¡Ale, trocheado! ¡Ay, lo de estúpido! Ey, 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 ey ¿Qué pasó? Encontré una máscara en su cajón Y el muy idiota me corrió Antes de que pudiera agarrarla Dixon fue él Y decirle a Celina La máscara Pasó que no tienen pruebas Pero ella lo vio Fui yo Yo prendí las velas Y me rojé los uniformes de RBD Curi, sé que no lo hiciste solo Y si me dices Quién más estuvo contigo esa noche Aún cabe la posibilidad De que te deje terminar tu último año Es la logia, ¿verdad? ¿Te están presionando? Venga Un chocolatito No ¡Un chocolatito! Ana ¿Por qué? Lo hice yo solo Y nadie me ayudó Y lo hice porque yo quise ¡Mentira! Mira, yo sé que estás protegiendo gente Y los voy a encontrar Pero por ahora No me dejas más remedio Que expulsarte ¿Y sí? Y tiene que expulsar a Sebas también Muy buena Tocan el piano Me encanta Requiero aprender a tocar el piano Me encanta Te tengo una propuesta Vineando de ti Seguro es necorosa Creo que deberíamos de tocar juntos En la batalla de las bandas No bailes, broma No, no es broma También creo que deberíamos regresar Que no te deje Que no me deberías regresar Cuando eres madres ¡Qué rapidito! Dios Amilia, este año es tu última oportunidad Para ganar Juntos somos un espectáculo Vamos a darle al escuela lo que quieren Su rey y su reina juntos otra vez ¡Ay! Le agachillo Puede ser que te haya necesitado alguna vez Pero ahora casi me suena Que me necesitas más tú a mí Sí Digamos que es un favor mutuo ¡Ay! Me da un asco loco ese ¡Ay! ¡No! Siento como si mis papás hubieran muerto después del divorcio ¡Ay! Mi papá hubieran muerto después del divorcio Si no se entiende el no Solo los dos y las otras dos que están con ella ¡Ay! ¡Qué estúpidos! ¡No! Me da un asco ya No puedo creer que este era así No puedo creer que este era así No puedo creer Tranquila, que igual tenemos el siguiente Acabamos de perder sin ni siquiera intentarlo Les pueden ganar, vamos arriba Yo creo en ellos ¿Siguen buscando vocalistas? ¡Sí! ¡Ellos cinco juntos! ¡Oh my God! Ya, vamos a ser la mejor banda Y alguien nos toca Dale, Luca No seas tarado A ver ¡Esa! 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 ¡Somos sin nombre! ¡Ok! Without a name Nosotros somos Sin nombre Sin nombre ¡Somos sin nombre! Lo sé Yo no, ¿qué quieres, Luca? Quería saber si... Dale, amigo, déjale robo yo Es para hoy ¿Se aceptan a otro miembro de la banda? Sí, claro ¿Qué? Mientras más, mejor Gracias No El desconocido le escribió eso Me gustó ese paso, me parece que Está bastante bien Ay, qué estúpido Vos crees que los Apple le están pidiendo Primero, eres mi favorito Y ahora es como si no existiera Existes, créeme El mundo entero lo sabe La escuela te dio inscribirte tomada de la mano El peor güey para cumplir Sebas es un ingreso Pero a diferencia de alguno de nosotros Tiene acceso a cosas que yo Nunca podría lograr sola Y pues, se necesita perdida O sea, si regresan No es tan simple Es que nada más Ayúdame a entender porque No sé en qué momento empecé a darte Explicaciones sobre mis decisiones personales Es que tú no necesitas A ese voto, Emilia De verdad no tienes nada Que no entiendo Que eres estúpidamente talentosa y carismática Que eres increíble en absolutamente todo lo que haces No mames, Emilia Vamos Te juro que eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida Y aún así eso no se compara con tu voz Ay, se le chocó Fue un beso medio Pero bueno, está A ver, no le dio un beso O sea, nadie lo vio Porque ahí esto con Sebas Como que no No es punca Vamos, ok No, yo ahorita los alcanzo Bueno, Esteban va a intentar entrar en la computadora de Luca de vuelta Si intenta muchas veces se va a bloquear la computadora Luca ama a Luca Es joda ¿Qué es en la contraseña? No me celebra a este güey Obviamente Dios Esteban Hey Hola Solo te quería dar las gracias por todo tu apoyo Really Por reunirte a la banda Nuestra banda Fue muy buena onda de tu parte You're awesome Shit, no puedo dar nada Podemos hablarte de tu cuarto Ay, no Baja en el cuarto y está con Emche ¿Estás nervioso? Yo también estoy nerviosa a veces ¡Le di un beso! ¿Cómo? ¡Ay, no! Pero fue ella que le di un beso a Noel Ay, no Qué viaje Ok Esto fue un montón Un genial episodio, gente Ya quiero ver cómo sigue Muchos besitos pasando acá Pero Oh, oh Este es final Ya quiero ver cómo va a seguir Así que no quiero decir mucho más Me está gustando mucho la serie Y ya quiero seguir mirando Así que muchas gracias por ver esto Espero les haya gustado Y nos estaremos viendo En mi próxima reacción ¡Chau, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!